...de menores en televisión. Por la tarde es espacio restringido a menores. ¿Y quién sale? En Esteban y compañía. Y Telecinco es una de las que más... O sea, yo incluso hice un convenio para la Televisión de Galicia y Protección de Menores y se firmó con Televisión de Galicia para que no sacaran y hasta ahí. O sea, Televisión de Galicia aún respeta bastante y además ahora que tiene dos cadenas, en una cadena hecha un espacio para todo el mundo, de adultos, pero con contenidos así nada vejatorios y luego por otro lado tiene el famoso... ...el saber incluir. Entonces el tema es que hay quien lo respeta y hay quien firmó con el Ministerio, firmó con las autonomías, firmó con todo el mundo y no lo respeta. Y no solamente no respeta el tema de la protección, sino que los espacios que hechas son totalmente vulnerados, vulneran totalmente el tema de lo que está diciendo de la protección, ¿vale? Incluso anuncios, o sea, ya no es solamente el tema de eso. Parecen normales, que no tocan ningún ámbito de la intimidad ni tocan ninguna cosa así que sea vejatoria en un principio, pero que el fondo no es la cuestión. No existe la cuestión. Por ejemplo, servicios de intercambio de consumo de información personal ofrecen a usuarios y servicios aparentemente gratuitos para acceder a los datos personales. Es decir, ahora un tema que está a la orden del día y que aparece en todas las páginas de los periódicos. Premios fáciles, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te metes en premios fáciles, te dicen las condiciones, la gente no se le da las condiciones, pone que sí porque tú quieres ya el premio fácil y resulta que tú estás dando la posibilidad de que tus datos sean transferidos a organizaciones o a otras organizaciones que te van a mandar correo basura, que te van a mandar continuamente información y luego entra la segunda parte. También tienen esas páginas la cancelación, pero para cancelar una de esas es formático, pues no son delincuentes de navaja, no son delincuentes sin conocimientos, que necesitan comer para vivir, sino que son gente que está al tanto de las tecnologías y que incluso están por encima de lo que son la media, ¿no? O sea, conocen cosas que a muchos se nos escapan, ¿no? No somos hackers, no somos usuarios de pisar sobre tierra, no somos nada que podamos elaborar cosas de programación ni conocer lenguajes que no sean del orden alfabético del latín, ¿no? Sino que esta gente es gente que está muy integrada en el tema de la virtualidad, en el tema de la programación, en el tema de las redes de comunicación informática, ¿no? Y la motivación del delito no es tanto el sacar dinero, sino que muchas veces sí, porque atentan a otros bancos o bajan cuentas de empresas que tratan de desviar hacia paresos fiscales o cuentas en otros países donde ellos tengan protección, sino que está relacionado con el deseo de dar a conocer que somos estos que los demás. Eso es lo que les lleva a hacer este tipo de delito. ¡Gracias!